Aquí comienza A Un Paso. Muy buenos días, queridos oyentes. Sábado 12 de diciembre. Se va acercando poco a poco la Navidad, las fechas más familiares del año. Y cómo no, la cultura tiene que estar presente en estas fechas. Conforme se vaya acercando, vamos a hacer programas más navideños todavía. Gracias por todas las muestras de cariño que hemos recibido por el programa anterior. Recordamos que Anthony Blake se unió a nuestro equipo la semana pasada. Estará la semana que viene otra vez. Y su relato de misterio y terror, el sacristán ha muerto. La verdad que ha sido un éxito. Nos habló de ese curso que se inicia este lunes en el que va a ayudar a controlar la mente. Y decía que ya tiene, me decía ayer, que tenía casi 30.000 inscritos. Una barbaridad, pero todavía están a tiempo. Ya que el lunes empieza, pues oye, uno más, uno menos. Yo animo a toda la gente a que haga este curso para aprender a controlar la mente y a sacar realmente partido a lo que nuestra cabeza puede hacer. Nuestra compañera Yara nos recomendó una serie que ya muchos de nuestros oyentes, Yara, han visto. Y ya nos están escribiendo, que lo sepas. Así me gusta, que haga todo el mundo los deberes. Buenos días. Así que, bueno, ya, ya, aprovecho y os saludo a los dos, Yara, ¿qué tal? Muy bien. Y a Jesús se va a poner celoso porque te he saludado a ti ya primero. No, si es que esto se está viendo día a día. Bueno, en realidad me he colado primero, que esto es así. No, no, pero esto es las consecuencias clásicas de lo típico de que todo el mundo está en su trabajo buenos días y te van echando poco a poco. Ya está en la esquina, ya está en la esquina de la mesa. Ya está en la esquina, llega la chica guapa, te echan, lo normal. Pero sigues teniendo el ordenador tú, no te quejes. Eso sí, me lo ponen. Si tuviera un emoticono, pondría el de la carita ese de los ojitos grandes, tristones. No sé si os acuerdan. Sí, sí, ese que pone ojitos. Sí, ese que pone ojitos. ¿Cómo se nota que tú no eres actor? Porque la cara que has puesto, menos mal que los oyentes no la han podido ver. Uy, uy, uy. Luego nos ven, luego nos ven. Luego ya que... Oye, ayer se estrenó también la película Estándar, que entrevistamos otro día a su director Fernando. Entonces, bueno, un programa muy completito, hablaremos también luego de ello. Pero, chicos, hoy viene un programa y ahora nos vas a traer también hoy una serie extra, aunque no toca. Pues sí, hoy no toca, pero como vienen días de fiesta, pues he dicho, venga, voy a traer una más, para poner más deberes todavía a los oyentes. Qué bien. Y tú, Jesús, una agendita completa. Yo voy a intentar darles a todos nuestros oyentes algo que hacer en estas Navidades, ¿eh? Con seguridad, ya saben, estamos todavía con la pandemia, hemos visto cómo salía mucha gente, centros comerciales, calles abarrotadas, un poquito de cabeza, por favor, que esto no ha pasado todavía. Pues ahora veremos a ver también las entrevistas que tenemos, que son hoy maravillosas, pero os voy a contar una cosa que me hizo mucha ilusión, porque otro día fui a una tienda de ordenadores, a Pepe Informática, me pasó Extremadura, en Batán, y resulta que hablando con ellos, escuchan esta emisora y nos escuchan a nosotros las casualidades de la vida. Bueno, pues les vamos a saludar, por si acaso nos están escuchando hoy también. Es que un abrazo muy fuerte, porque además son las típicas cosas que de repente empiezas a hablar y descubres cómo tenemos oyentes en cualquier esquina, en cualquier rincón, y eso es muy agradable. Es bonito siempre que nos reconozcan. Bueno, pues nada, no vamos a perder más tiempo, que la gente lo que quiere oír es cultura, cultura y cultura. Aquí comienza Aún Paso. Yara, lo primero, ¿dónde pueden escucharnos todos nuestros oyentes? ¿Dónde pueden? No, escucharnos, no. Bueno, eso te iba a decir, digo, vamos a ver, vamos a ver una cosa. Bueno, os pueden escuchar y ver en YouTube en Aún Paso Cultura programa de radio, que ahí si os perdéis el programa de hoy o lo queréis repetir, nos podéis ver por ahí, por esa ventanita y a nuestros invitados. Y también en arroba Aún Paso Cultura estamos, o sea, bueno, ves, me has pegado a mí esta cosa de que no sé qué estoy diciendo, arroba Aún Paso Guión Bajo Cultura. Exacto, encima yo me he ido con la silla, dos metros más abajo de repente y nos hemos puesto... Por favor, yo estoy nerviosa porque ha venido una amiga. Ya, qué bien, qué bien eso. Jesús, cuéntanos, ¿qué libro de la semana nos traes hoy? Pues lo primero que voy a decir es que a partir de ahora voy a atender peticiones, en cuanto a libros. Me parece bien porque además estoy diciendo yo todas las semanas, estoy tirando un poco de clásicos, algo más moderno, pero a partir de ahora me gustaría que la magia, como bien nos decía Anthony Blake el otro día, siempre está en la radio y en los libros. Pues me gustaría, y como le damos toda la visibilidad a la cultura y a los libros, que nos dijeran un poquito, que vosotros mismos me podéis dar alguna... Y sería maravilloso que todos los días al invitado que venga le preguntáramos también, ¿no? Pues también. Venga, apuntado está. Pues hoy toca la primera, ya la primera en la frente, directamente. Pero esta vez traigo un clásico, otro de nuestros clásicos. En este caso, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Premio Nobel de literatura de 1982, escritor, guionista, editor, periodista colombiano, muy reivindicativo. Gabriel García Márquez marca un antes y después en la literatura latinoamericana. Y Cien años de soledad, para mí es uno de esos libros que me llamaron muchísimo la atención cuando lo leí, que era bastante joven, porque yo fui joven también, entonces... En su día, sí, en su día. Y me gustó muchísimo, sí que es verdad que tiene una parte surrealista, al final, un poco onírica incluso, pero quién puede olvidar ese comienzo, ¿no? Cuando todos los que escribimos un poquito de vez en cuando te dicen, siempre intenta que las primeras palabras de tu libro llamen la atención para que se queden el lector, ¿no? Y aquello de... A ver, lo voy a decir de memoria. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía debía recordarse cuando su padre le llevó a conocer el hielo. Algo así, prácticamente. ¿Cuántas veces has leído este libro, Jesús? Un par, un par, un par. Pero tengo... Es cierto que lo quiero mirar ahora con otros ojos. Ya os dije que la última vez, sí, de unos veintitantos años, y ahora me gustaría verlo de un poquito más maduro. ¿Es un libro de obligada lectura? Sí, hombre, sí. Diríamos que es... Todo el mundo tiene que leerlo. Y es que ¿sabes lo que pasa? Que yo antes en el colegio, como nos obligaban a leer tanto, y te mandaban libros, esos clásicos, ya íbamos leyendo, pero es que ahora... Y no los disfrutabas tanto, ¿no? Exacto. Con la obligación de por medio bueno. Y ahora luego es verdad que a veces coges esos libros que tienes en casa y dices... Y ya es cuando lo disfrutas de verdad. Esa sí que sería una muy buena... Un buen debate. Porque les hacemos... Bueno, mi hija ahora, que leo mucho, creo yo. El otro día estuvimos leyendo El Cantar del Mio Cif. Y con todos mis respetos, es un lenguaje castellano antiguo bastante durito para poder hacer. Yo lo leí con ella y explicándolo, poco a poco te vas quedando. Si te lo meten como una obligación para luego hacerte, no le vas a coger. Y lo que debería ser un placer y meterte en ese mundo que nos da cada libro, pues se convierte en una... Sí. En una obligación, como bien habéis dicho, que no merece demasiado la pena. Pero bueno, se trata de que este, por ejemplo, yo creo que ponemos 100 libros, este sería de obligado. El top 10... Estupendo. Top 20 seguro. Segurísimo. Museo o exposición, Jesús. Pues mira, vuelvo otra vez a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá 13 de Madrid. En este caso, la Calcografía Nacional. Es uno de los departamentos que tiene esta Real Academia de Bellas Artes. ¿Por qué siempre nos traes nombres que te cuesta pronunciar? Porque son muy largos, pero es que vosotros decís calcografía, calcografía, calcografía. Es complicado. Bueno, en este caso, gracias... De nada. Se quiere quitar de encima la metedura de pata que él ha hecho y la mía también, ¿eh? Sí, ya sé que está ahí malmetiendo un poquito, pero bueno. En este caso, una retrospectiva sobre uno de nuestros pintores más famosos, ese aragonés Francisco de Goya. Hombre. Pintor de cámara. En este caso, en calcografía, grabadas de Agua Fuerte, de Francisco de Goya, con tres temáticas muy bien diferenciadas. Mujer, crónica de la guerra, y el rostro. Cómo él trabajó en esto. La mujer lo tiene muy bien. Llevado, violencia masculina, víctima de abuso, sometida a la voluntad patriarcal. Hemos mejorado, pero todavía creo que nos queda bastante en este tema. Sin olvidar también a mujeres fuertes, capaces de defender a sus hijos, las familias, e incluso sus ideales patrióticos. Yo es que fíjate, de Goya lo que me gusta mucho son las pinturas negras. Bueno, pues esa sería la siguiente, ¿eh? En esa hablaríamos de la guerra. Oye, prometo que esto nunca está hablado, ¿eh? Que Jesús no lo trae de sorpresa. Sí, siempre sorpresa. Es cierto que es así. Hombre, todo el mundo recordamos las pinturas negras de Goya. Claro. Y recomendaría, por supuesto, a todo el mundo que fuera al Museo del Prado a verlas, ¿no? En este caso, las aguas fuertes que vienen a esta exposición que estamos recomendando, pues lo de siempre. ¿Cómo la retrató Goya? Pues sin bandos, sin juicios morales, solo hay personajes al límite, capaces de cualquier atrocidad para sobrevivir. En el fondo, Goya siempre fue un humanista y no le gustaba nada la guerra, y por eso la pintó como la describió, para que nos horrorizara a todos los que estábamos viéndola. Era una persona que vivió en una época y un tiempo que, desde luego, no le vino nada bien. ¿Película? ¿Película? Bueno, pues no podía ser de otra manera. Además de estándar, ¿no? No, pues traigo estándar. Ah, pues estupendo. Traigo estándar. Yo no he podido ir a verla, parece que ya era así. Y nos confesó Carlos que también la había visto. Es verdad. Yo la he visto antes que vosotros. O sea, yo la recomiendo y el único que no la he visto ha sido yo. Vamos bien. La semana pasada yo lo dije en la entrevista a Fernando, que yo ya la había visto. Es cierto. Además comentaste aquí, diste ese spoiler y todo. O sea que... Sí. Y con Alejandro Tous también le dije una de las escenas que me gustaban de la película. Y sí, sí. Bueno, pues como fue ayer su estreno, pues hoy la recomendamos también. Yara, ¿tú qué la viste? Yo sobre todo me gustaría alabar a todos estos productores independientes, ¿no? Estas pelis que no vienen firmadas por grandes casas como Netflix y que realmente son muy necesarias y muy importantes para que se siga haciendo cosas tan valientes como la que vi ayer. Porque al final es un equipo joven de debutantes todos. No solamente era la ópera prima de Fernando, sino que además, pues por ejemplo, Nico Verona, que además es amigo, estaba de protagonista, ¿no? Y yo creo que es algo, bueno, que sobre todo hay que apoyar, hay que ir al cine a verlo. Y es una comedia negra muy diferente, así que... Lo decíamos el otro día. Además, Jesús Vidal, su primer papel en el que no interpreta a una persona discapacitada. Alejandro Tous, que estaba muy bien. O sea, yo creo que... Una película muy interesante. Alejandro Tous, de Pescadero, si no recuerdo mal. De Pescadero con una dentadura extraña. Sí, 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 lo decíamos. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Para qué eres tan guapo si luego te ponen de feo? No entiendo nada. Oye, pues esto es maravilloso, o sea, basta ya de etiquetas, basta de esta cosa de eres la guapa y solo puedes hacer de la guapa. No, abramos la mente y veamos a los actores en otros personajes que realmente pueden hacer. No estoy ofendida para nada. Autografico quizás, Yara, estás en una reivindicación. Bueno, déjalo estar. Aquí se queda. Obra de teatro, todas las semanas traigo yo una, pero es que esta semana, si soy sincero, he sido Baguete. He sido Baguete y no voy a recomendar ninguna porque lo va a hacer la próxima invitada. Entonces le voy a dejar a ella que promocione bien la obra de la que vamos a hablar, que seguro que lo hace mejor que yo. Así que, poco más. Vamos a pasar a la entrevista que tenemos aquí a nuestra invitada sorpresa hoy, a la izquierda deseando seguro hablar ya con nosotros. La siguiente entrevista está patrocinada por la nueva Escuela de Interpretación de Madrid, la ESMA Escuela Marquina, que abre sus puertas para ofrecer una formación completa y profesional a todos aquellos actores y actrices emergentes en uno de los teatros madrileños más emblemáticos, el Teatro Marquina. En la Escuela Marquina vas a poder aprender todo lo necesario para poder dedicarte al extraordinario mundo de la interpretación. Además, graba en tu trayectoria para que tú mismo observes quién eres sobre el escenario y cómo evolucionas. Además, estrenarás con público real y podrás probar qué se siente al trabajar sobre el escenario de uno de los principales escenarios de Madrid, como decíamos, el Teatro Marquina y el Príncipe Gran Vía, entre otros. Así que, no lo dudes, fórmate y actúa en un teatro de verdad. EscuelaDeteatroGrupoMarquina.com Pues, continuamos. Ahora sí que sí. Y, Yara, como tú la conoces personalmente y es amiga personal tuya, te voy a dejar que la presentes tú. Bueno, pues hoy tenemos aquí, a un paso, a Mara Pascal. Buenos días, amiga. Buenos días, buenos días. Estaba aquí calladita, escuchándoos con mucha atención. Todo lo que habéis dicho me parece muy interesante. Buenos días, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, por estar a un paso. Bueno, yo estoy a tres pasos, o ya lo veréis en YouTube, porque es que me han puesto en la esquina de los castigados. Es la otra esquina. Está el castigado uno y el castigado dos. Madre mía. Lo que pasa es que el castigado dos normalmente viene para un día y tú sabes que te queda poquito. Voy poquito. Yo estoy... Pues eso. Con un pie fuera del... El turrón, el turrón, no llego. Bueno, Mar, cuéntanos, porque yo acabo de decir que no iba a recomendar obra, porque tú ahora mismo estás actuando desde hace mucho tiempo ya en uno de los principales éxitos que ha habido en Madrid, en La Llamada. En La Llamada. Cuéntanos un poco, háblanos de tu personaje, para los que no lo hayan podido ver. Bueno, más de un millón de personas lo han visto. Fíjate, y bueno, la madre Bernarda, por lo menos la madre Bernarda que yo hago, porque yo me he incorporado con ellos hace dos años, y como hemos estado un año tocándonos las narices con las mascarillas puestas, pues un año y pico, ¿no? Y mientras yo... O sea, la llamada se gestó mientras yo estaba haciendo burundanga en el Teatro Lara, ¿vale? Y yo veía por ahí a dos niños encantadores que me decían, ¡ay, nos gustas mucho cómo trabajan, no sé qué, no sé cuánto! Javi Ambrosi y Javi Calvo, ¿no? Y estaban allí montando una cosa que nadie sabíamos lo que estaban haciendo. Y por la noche, cuando yo me marchaba, cuando nos marchamos de hacer burundanga, ellos colocaban las sillas en el hall, en el hall del Lara. Entonces, a lo mejor había veinte personas, luego había treinta, y fijaros lo que han armado, estos dos. Y cuando me propuso Ambrosi hacer la madre Bernarda, digo, fenomenal, fenomenal. Lo que pasa es que me había comprometido otra vez con la vuelta a Burundanga y estuve durante seis meses tachando semanas en el calendario, porque me hacía las dos funciones. Me iba desde el Teatro Maravillas, que se volvió el Teatro Maravillas Burundanga, y calle Fuencarral, calle Corredera Baja de San Pablo. Pero iba corriendo y me hacía las dos. ¿El mismo día? El mismo día, las dos funciones. ¡Qué magia! Mícoles y jueves. Y que eran los únicos días que yo podía compaginar, porque además también la arañaga fue muy amable y adelantó la función de Burundanga para que yo pudiera tener el tiempo de irme. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, la llamada. La han adelantado de hora, estamos los viernes y los sábados a las nueve y media en el Teatro Lara, seguimos. Y yo me lo paso tan bien. Yo te iba a preguntar, un musical como este, que además es comedia, familiar, en el que se tratan tantos temas, y sobre todo hay música en directo, cantáis en directo, bailáis una banda, ¿qué se siente viendo cómo el público disfruta tantísimo de una obra que muchos conocen por la película y que otros es la primera vez que conocen? Es que no tiene nada que ver la película con, muchas veces dicen, no, no tiene nada que ver, y es cierto que, o sea, está, sí, vamos, el guión es más o menos, pero no, la historia es parecida. Pero primero fue la llamada a teatro, ¿no? Yo lo que siento, fíjate, me emociono ahora, porque me emociona muchísimo. El primer día que hice la llamada con las mascarillas puestas, que yo tengo que salir, como yo salgo entre el público, salgo con una mascarilla puesta, luego ya en el escenario todos pasamos nuestras PCRs y tal, y esas historias, y no lo podemos quitar. Pero yo cuando vi desde el público a la gente con la mascarilla puesta, que fueron muy valientes, y la gente que va al teatro es muy valiente, de decir, pero bueno, y digo, Jolines, ¿cómo se nos ponen las cosas tan difíciles, caramba? Si estamos con la mascarilla, estamos todos manteniendo las distancias, y luego vas a, en el metro nadie pone mantenga distancias, ¿no? O en un avión, por ejemplo, o en un bar, que ya te la quitas directamente. Exactamente. Entonces, a mí me emocionó mucho las primeras funciones que hice con las mascarillas, que yo veía a la gente con las mascarillas, es que lloraba para adentro, porque no sé llorar para afuera, lloraba mucho para adentro de ver a la gente ahí. Y todavía me llega. Y anoche hicimos una función. Lo que pasa es que ahora, este mes de diciembre, yo creo que la gente tiene tantas ganas, está tan cansada, porque primero se reían, se oían pocas risas, decían los compañeros, ay, es que no está funcionando. Y digo, ¿está funcionando? ¿Cómo no va a funcionar? Lo que pasa es que tienen un bozal puesto en la cara. Esto es así. Por mucho que de momento nos tengamos que aguantar y apañar con ello, que es lo que aparentemente nos va a salvar de ponernos malitos, y hay que llevarla, por supuesto, pero claro, no es lo mismo. Es un bozal lo que llevamos puesto. Y entonces, me estoy poniendo un poquito de incensa, venga, hasta luego. Entonces, claro, la gente tiene unas ganas de reírse, y cuando oyes las risas a través de las mascarillas, entonces es como una liberación, y cuando salgo a la calle y veo gente, digo, es que no van a quitarnos las ganas de salir y las ganas de vernos los arbolitos de Navidad, yo soy muy navideña, me gusta. Y las ganas de disfrutar. Porque además, aparte de que hay una base de tristeza en el ambiente, hay otra de decir, no me da la gana. No, no, hay que continuar, con precaución, pero hay que seguir. Claro, con precaución, por dios, no vayan por ahí escupiendo a la gente. Chupando farolas. No chupen farolas, de hecho no se puede chupar el micro, nos han puesto una bolsa para guardar las sardinas, aquí, cada uno con su micro, pero la gente tiene ganas de vivir. Claro. Tiene ganas de vivir, de lo que hemos pasado en el moco de pavo, ¿eh? Totalmente. Y, bueno, tú nos lo hiciste pasar un poquito mejor con esos telediarios positivos que hacías tú. Entonces, cuéntanos un poco si esto, aparte de para salvar un poco a los demás, también era un poco para salvarte a ti, de lo que estábamos viviendo. Mira, Yara, ¿cómo se nota que me conoces? Esto, lo del telediario, estábamos encerrados en las casas y estaba horrorizada, perdida, y de repente, no me gustan las noticias, lo siento, hay que estar informado de lo básico, pero meter basura en la cabeza gratis, no, por favor, igual que usted no se come una porquería que se encuentra en la calle, pues no deje que le metan en la cabeza basura, por favor, salvémonos, salvémonos los cerebros. Y hubo un telediario de repente y me quiero morir. Las imágenes que estaban sacando, o sea, que al principio ya lo visteis todos, no tengo que describir nada, y de repente digo, no puedo más, me voy a hacer mi propio telediario, y me cogí y me hice mi propio telediario, y un día con otro, luego ya era como decir, ay, qué alegría, yo contaba las noticias que pasaban pues a mi manera, y sacaba, intentaba sacar un poco de humor de todo, y el telediario ese que hice en el confinamiento me salvó a mí, hay muchísima gente que todavía me sigue escribiendo que echa de menos esos telediarios, y era por decir, no, caramba, no, vamos a hacer otras cosas, no estemos ahí llenándonos la cabeza de cosas malas, que también hay gente que hace cosas muy buenas, y lo hemos visto en el confinamiento. Y necesitábamos también un poco lo que tú hacías. Total. Porque al final si poníamos la televisión y escuchábamos siempre lo mismo, veíamos lo mismo, porque era lo que nos estaba afectando y lo que importaba en ese momento, pero también necesitábamos momentos de relajación, de desconexión, y bueno, también de positivismo. Sí, y muchos actores, muchos cantantes y muchos escritores se pusieron a recitar sus poemas, agarraron sus guitarras, e hicieron cosas muy bonitas. Lo que pasa es que ves esas cosas, no salen en las noticias. Exacto. En las noticias solo sale el perro que ha mordido a un niño, pero el perro que va a jugar con el niño, pues esos no salen, cuando eso es lo normal. La buena gente es lo normal. O sea, a mí lo que me molesta es que nos quieran atrofiar las cabezas. La buena gente es lo normal. Sí. Eso hay que tener en cuenta. Totalmente. Puestos a pasarlo mal, perdóname Jesús, porque creo que he escuchado una respiración de que ibas a decir algo. Es que estoy escuchando muy atentamente, y sí, nos hemos puesto un poquito intensos, es verdad. Sí. Y con muchas ganas de que acabe ya el 2020, ¿verdad? Sí, sí. Parece que va a ser un chique en nuestra cabeza. Siempre necesitamos, a veces, hacer paréntesis, paros, aunque no sea más que un día o más allá, cambiamos ya el 2020, que no nos ha traído, ¿verdad? Casi nada bueno. Venga, positivismo, va, pregúntale positivo. A ver, nos ha traído. Pero nos ha traído muchas cosas buenas. Yo creo que mucha gente ha sacado lo mejor que tiene. Yo lo siento, pero pienso eso. Y luego gente que... Fíjate, la chica que hace la manicura, donde yo voy, que es bastante seca ella. Pues el otro día fui y estaba súper simpática. Digo, esta le ha venido súper bien el coronavirus. Sí, de todas maneras, las cosas así un poco más tristes las dejamos un poco para la ficción y para cosas como, por ejemplo, este corto maravilloso, Candela, que te has marcado. Ah, qué maravilla de corto. Que yo quiero decirlo, porque si hay gente que no lo ha visto, por favor, que lo vea, porque está colgado en YouTube. Y estás estupenda. Ay, muchas gracias. Y es justamente lo que te estabas hablando antes, ¿no? Que la gente te ve haciendo comedia y se piensa que un actor solo puede hacer comedia o que el que hace de malo solo puede hacer de malo o el guapo solo hace de guapo. Pues no, señores, somos actores precisamente por eso. Claro. ¿No? Como dice mi amigo Emilio Laguna, no sé si estará escuchando el programa, al que le mando un saludo aquí, cuando dicen, qué graciosa eres, me dijo una vez, dicen, no consientas que te digan que eres graciosa, porque a nadie, ningún actor que hace drama se sube en un taxi y le dicen, hay que ver qué triste es usted, es que es un triste usted, no soy actor. Entonces, si te tengo que hacer reír, te voy a hacer reír, y si te tengo que hacer llorar, te voy a hacer llorar. Y en Candela me dio Gabriel Carrasco la oportunidad, y lo mismo a Santi Rodríguez, de hacer una mujer que sufría maltrato, y yo no creía que era capaz de hacer eso. Y lo pasé fatal en ese rodaje, o sea, fatal, pero igual de bien también. Pero caramba, qué intenso, ¿eh? Rodar un personaje así. Son. Oye, pues todos los oyentes que vayan a verlo. Mira, hablábamos ahora también de Santi Rodríguez, que también entrevistamos nosotros. Maravilloso. Luego hablaremos de otra serie en la que estuviste también. Jesús Jesús. Y una persona polifacética, cantante, soprano, también empezaste con zarzuelas. Sí, sí, madre mía, hace cuánto tiempo de eso. Hace mucho que no canto, canto en casa. Sí, empecé en una agrupación de aficionados cantando zarzuela, y ese fue mi... Estuve muchísimos años cantando zarzuela en todas partes, hasta que Gabriel Olivares me dijo, tú tienes que hacer teatro, no solo zarzuela. Y digo, pues vale. Y cuando me llamó, pues empezamos con el teatro, después la tele y esas cosas. ¿Pero lo echas de menos, Mar? ¿Cantar? Sí. A veces sí. Lo que pasa es que la responsabilidad de un cantante lírico es mucho más grande, en mi opinión. Entonces, cuando tú tienes que salir al escenario con dos mochilas, como es cantar e interpretar, y de repente, bueno, esto es muy práctico así explicado, pero es así, y de repente te quitan la mochila, porque es una profesión dura, ¿eh? Los cantantes de ópera para mí son gente deportista de élite. O sea, no te puedes con la garganta cuidar de no sé qué, la corchea, la semicorchea, que no desafines estar en perfecto estado. Y yo de repente me quité esa mochila, la de cantar, pues yo salía al escenario como perico por su casa. Me decían, ¿no estás nerviosa? Digo, estoy atenta, pero no, nerviosa no estoy. Estaba nerviosa cuando tenía que cantar por encima de 100 maestros, tocando en una orquesta, pero ahora no estoy nerviosa. Si tuviera que volver a cantar, tendría que ponerme a practicar otra vez, a poner el instrumento en orden, y me apetece muchísimo, pero ahora mismo, pues por lo que sea, pues estoy haciendo otras cosas. No tengo el don de la ubicuidad. Claro. Una de las series, además, que te lanzó a que todo el público juvenil te conociera más fue Gintoni. Sí. ¿Es uno de los personajes que más te ha podido dar en tu carrera? Bueno, yo es que con Pilar me partía de risa. Es que era lo más parecido, es que en esa serie estábamos todos tan histriónicos, tan al límite, que era como ir a hacer dibujos animados, porque yo veo algunos capítulos y digo, estos no son personas, estos son dibujos animados. Entonces había una libertad, un buen rollo. Yo me lo pasaba tan bien, porque claro, si desde las seis de la mañana o las cinco y pico, que a veces te levantas, que tú lo sabes, y ahora que te recogen, te tienes que levantar a las cinco y pico, y a las ocho de la mañana ya estás maquillando, o sea, a las siete ya estás ahí, te están maquillando, y a las ocho es, haga usted reír. Sí, entonces a veces, claro, ya es como el personaje te da un codazo, o sea, poder a Pilar, en mi caso, y es desde las ocho de la mañana haciendo reír. Y claro, a veces que te duele aquí o te duele allá y se te pasa, porque el personaje te lo da, te da comedia, y estamos todo el rato en clave de humor. Entonces eso hace que la vida pase más rápido, sea más divertida. Maravilla. ¿Y esa faceta tuya de escritora? Bueno, yo escribo desde que... Te os estaba escuchando antes hablar de libros, yo me he leído todo lo habido y por haber. O sea, yo me recuerdo siempre leyendo... ¿Sabes cuando te decía tu padre, apaga la luz, y tú estabas ahí debajo de una linterna? Sí. Pues igual, siempre... Sin parar, ¿eh? Es el libro que te coge y te aprieta hasta el final. Que te dices un capítulo más. Dice un poquito más y me duermo. Y me duermo. Y es imposible. Al día siguiente estás echando a una buena idea. Sí, sí, sí. Pero, ¿recomiéndanos un libro? Pues, uff, el primer libro que recomiendo siempre es el diccionario, por favor. Abramos el diccionario. Hablamos el diccionario. Aunque, mira, te voy a decir una cosa. La RAE ahora ya pasa por todo. Va a aceptar Pulpo como animal de compañía. Sí. Yo veo cosas que digo, venga, ¿en serio? O sea, como la gente ya pasa... Vale, que la lengua está viva y tiene que evolucionar, pero porque la gente no ponga los acentos, ya quitamos las tildes. A todo. Y yo sigo escribiendo. Y además, oí de las que pone un WhatsApp, y luego mando la corrección sin... Muchas veces el corrector te pone un qué sin tilde o lo que sea. Que no, que no es así. Y la mando. Y digo, pero Dios, ¿qué quiere que sabrá él lo que quiero yo poner? Claro. Yo recomiendo el diccionario. Y luego es que leo mucho... Mira, El Poder de la Hora es el libro que me estoy leyendo. Lo tengo entre... Fíjate, tengo ese ahora mismo, que ya le estoy releyendo, porque le había leído antes. Justo, lo estoy releyendo yo también. Pues lo estoy releyendo, porque ya lo había leído hace tiempo. Y luego hay un libro que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Es de Miguel Lago, Comedia para principiantes, no sé si es cuánto, porque como he estrenado mi monólogo, pues le estaba también... Lo tengo ahí entre... Estoy entre estos dos. Fíjate qué cosa más disparada al mismo tiempo. Teatro al mismo tiempo, libros al mismo tiempo. Solo haciendo una obra te aburres, claro. Claro. Es que tengo la cabeza muy creativa, entonces no puedo parar. Y lo de escribir, he escrito siempre. Pero siempre, desde que tenía 11 o 12 años escribía. Y lo que pasa es que no lo enseñaba, lo guardaba como una urraca. Y de hecho ahora tengo... O sea, tengo el libro que yo quería, que se va a llamar así, el libro que yo quería, ya está registrado, como me ha llegado ayer la carta del registro, no lo puedo decir, con un montón de relatos cortos y poemas. Así que nada. Mira, si hay algún editor por ahí a la oreja, que sepa. Porque estoy dudando entre si editarlo, autoeditarlo o editarlo con algún editorial. Hay una que me gusta mucho. Voy a escribirles. Pero sí, es que hay que sacar las cosas que uno escribe. Pues en cuanto publiques ese libro, vente y hablamos un día solo de este libro. Ahora que hablamos... Voy a hablar de mi libro. Exacto. Ahí. No me preguntes por más. Hablabas ahora de escribir. Este monólogo que estrenaste la semana pasada, ¿también es escrito por ti? Todo. Absolutamente. Además, llevaba mucho tiempo que... Escrito y vivido por ti. Y escrito y vivido, porque es muy autobiográfico. Es que es totalmente autobiográfico. Lo que pasa es que es un disparate. No vamos a hacer... ¿Cómo se llama esto? Spoiler. Pero es totalmente autobiográfico. De hecho, estuvo una amiga mía desde la infancia y me mandó un mensaje. Dice, claro, es que la gente se pensará que te has inventado todo esto cuando yo sé que no, que es cierto. Es verdad. ¿Dónde se puede ver? Pues mira, es que hemos hecho un estreno, preestreno en el Teatro Lab y esto vamos a moverlo, pero de momento ahora mismo pues no tenemos más fechas. Con mi compañera Bianca Kovacs, que es una... Ella la conoceréis, es una cómica maravillosa y ella dijo, digo, hay que ver, digo, tú tienes más confianza en mí que yo misma, porque claro, ella está harte de hacer monólogos. No es lo mismo hacer teatro o hacer cine o hacer televisión que hacer un monólogo. No es lo mismo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues me lancé ahí, se lo había dicho a los cojines de mi sofá y a mi marido y me lancé y fue maravilloso. Estuviste... Y ahora estuvo la primera, el primer pase. Estuviste estupenda. Me encantó, me encantó. No es porque seas mi amiga, o sea, ya dejándoles un poco al margen y de verdad yo deseo que lo muevas y que esté en muchos sitios, Mar, porque es que todo el mundo tiene que conocer tu historia y esta faceta tuya. Que es que tú realmente llevas haciendo monólogos desde que eras una niña. Se los inventaste tú, Maravascar. Es que de hecho empieza así el monólogo, los monólogos los inventé yo cuando era pequeña y es que es cierto. Lo que pasa es que era muy pequeña. Tan pequeña. Oye, y para ir terminando, sé que ahora estás viajando a Tenerife muchísimo. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo en Tenerife ahora? Pues allí en Tenerife hay un programa que es de la Televisión Canaria que se llama En Otra Clave y me invitaron, me invitaron a través de mi amiga Mariana Hernán a hacer un... Hola, a hacer un... No pasa nada. Acaba de entrar gente y hemos dicho hola. La magia de la radio. Claro, buenos días. ¿Y te invitó Mariana Hernán? Me invitó Mariana Hernán a hacer el primer programa con Quino, que lo dirige Quino Falero y bueno, pues les he debido de gustar porque voy semanas y semanas, ¿no? Que es cuando grabo en una silla y otra, ¿no? O sea que no he parado de ir. O sea, ¿y ahora hacéis parón? Mañana me voy, no, mañana me voy. Ah, ¿te vas mañana además? Mañana me voy, cojo el avión y me voy. Pues disfruta de buen tiempo por nosotros. Sí, la verdad que he estado haciendo buen tiempo hasta este último viaje que he ido que hacía un poco de fresquete y digo, ay, yo pensaba que siempre era verano y dice, no, porque en la laguna que nos quedamos allí en la laguna hace fresquete. Así que nada. Pues Mar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, gracias a vosotros y me ha hecho súper recorroso. Es que ha pasado volando. Pero bueno, eso es bueno porque así te puedes venir otro día y seguimos charlando de todo lo que tú quieras. Por favor, sí, 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 sí. Vale, y sobre todo animamos a todos nuestros oyentes y espectadores de YouTube a que vayan a ver la llamada, a que vayan a ver tu monólogo en el momento que haya nuevas fechas y sobre todo que sigas haciéndonos disfrutar de ese arte que tienes y sobre todo de, yo creo que una de las cosas que nos ha transmitido hoy aquí es simpatía, es alegría, es buen humor, es buen rollo. Sí, y naturalidad total y muy de tierra. Muy de tierra, sí. pues como es la vida, ¿no? Es que un poco es esto, ¿no? Disfrutar. Pero vosotros igual, ¿eh? Hay que ser, hay que estar en los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Pues Mar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Gracias. Gracias. Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria a veinticuatro horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al novecientos noventa noventa ochenta y nueve. Residencia Valdeluz Leganés. A un paso con Carlos Martínez Valséis y Jesús Recoder. Pues antes les he recomendado a todos ustedes, a todos aquellos que les interesa aprender interpretación y adentrarse en este mundo fascinante en el que Yara además es protagonista absoluta, una escuela y era la nueva escuela Marquina y cómo no, además, tenemos hoy a sus dos creadores, a dos de las personas que se han encargado de sacar este proyecto adelante y que nos van a hablar de lo que es esta escuela y el teatro Marquina y toda esa historia y tradición que tiene. Hoy estamos a un paso de Sergio Inaya. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, contarnos cómo surge este proyecto de crear una escuela dentro de un teatro como es el Marquina con tanta historia en nuestra ciudad. Bueno, pues, todo empieza cuando Maya y yo comenzamos a, bueno, a ver la necesidad de traer una escuela diferente a las nuevas generaciones para que puedan acercarse al teatro y a la interpretación de una forma más directa, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de Alejandro Colubi que es el presidente del grupo Marquina pues recibimos su apoyo para poner en marcha este proyecto. La escuela Marquina, decíamos, pertenece de alguna manera o está ligada al teatro Marquina y una de las cosas además que cuando lo he dicho yo a Mar le ha encantado ha dicho, oye, qué alegría que cuando alumnos y alumnas están estudiando para ser actores o actrices no solamente se queden en la formación sino que puedan practicar sobre las tablas con un público real y hacer prácticas reales. Eso es realmente lo que a ellos les enseña. Y Mar, cuando lo hemos contado se ha quedado impresionada hablarnos un poquito de eso. Sí, verdad. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que más puede llegar a interesar a la nueva generación y a todo el mundo que se quiera dedicar a las artes escénicas y es que estudiar teatro dentro de un teatro y que además mientras estás estudiando no es que estés estudiando un texto o un autor lo trabajes en casa y luego hagas exposiciones delante de tus compañeros sino que entras en una dinámica como de trabajo profesional siendo alumno porque se plantean a través de otra cosa que también promovemos y hemos creado para la Escuela Marquina que es la voz del autor que es coger textos de gente que le cuesta mucho llegar a que se lean sus obras porque la verdad que es un mundillo muy complicado tanto para los actores como para los autores siempre como que hay una sensación que creo que casa con lo cierto que es que es un mundo muy cerrado como que siempre las típicas frases de es que siempre trabajan los mismos es que siempre se leen los textos de los mismos entonces queríamos romper un poco con eso y volviendo para no perder el hilo es que los actores los alumnos van a tener la oportunidad de trabajar y de estudiar como trabaja estudia un profesional su papel porque lo tiene que representar delante del público real entonces eso es un compromiso que adquiere el alumno que es muy diferente al compromiso que adquieres en tu casa cuando te estás preparando un texto porque lo tienes que hacer delante de tus profes o de tus compañeros es como las prácticas cuando estudias una carrera terminas la carrera y como no hagas tus prácticas no aplicas los conocimientos pues aquí es algo parecido exactamente es como cuando cuando terminas la carrera y te dicen bueno y este periodo es de prácticas que ya te vas ahí no sé si estás estudiando para médico pues hacer prácticas con pacientes pues esto es lo mismo exacto oye y ahora tú como actriz claro tú que estás acostumbrada además ahora estamos viendo tu obra Fahrenheit en el teatro Lara todos los jueves y demás tú como actriz qué piensas de una escuela como esta o qué quieres preguntarles bueno lo primero me parece maravilloso que se puedan hacer estas prácticas porque además yo creo no solamente que es necesario este contacto con el público para tener una experiencia más profesional sino también creo que es lo último y lo más básico para enamorarse 100% de la profesión esta sensación que da el salir a escena que es bellísimo y yo creo que cualquier actor que finalmente decide dedicarse a esto porque hay mucha gente que puede ir a estos cursos obviamente para la vida porque yo creo que que es muy importante este tipo de formación para las personas para cualquier mitin que tengan que dar una reunión para socializarse para vamos cualquier ámbito pero sobre todo para un actor yo creo que esto se tiene que experimentar y bueno como tú decías Carlos en cualquier en cualquier profesión es importante tener esta práctica a mí me gustaría saber qué formaciones dais o sea en qué estáis especializados o qué es un poco por lo que más se interesa a la gente bueno pues la escuela va a estar dividida en tres cursos la diplomatura de interpretación que estamos ofreciendo y bueno la verdad es que es bastante completo tenemos técnica de interpretación tenemos interpretación vamos a tener voz y canto vamos a tener también danza y jazz vamos a tener claqué vamos a tener una asignatura específica para análisis de texto bueno la verdad es que es una formación que estamos aunando con grandes profesionales ahora en enero para arrancar con con la escuela vamos a comenzar con un curso con José Carlos Plaza del 11 al 14 de enero que todavía hay hay alguna plaza aunque pocas porque bueno José Carlos es un gran referente en el panorama español y la verdad es que está bastante y luego próximamente también vamos a contar con una masterclass con Ángela Molina ah mira que además ahora está en la valla sí 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 además va a recibir un premio un goya honorífico un goya de honor por eso quiero decir que está como muy en bueno siempre ha estado siempre ha estado es una ranatriz pero sí sí muy interesante la verdad yo creo que para los alumnos puede ser hombre pues sí porque y para la gente de fuera también porque no solo no solo para alumnos no no está abierto para que se quiera apuntar ¿no? como el teatro Marquina es bastante grande pues aunque estemos en tiempo de pandemia se puede hacer espacio para bastante gente todavía ¿la formación se realiza dentro del teatro o dónde se va a realizar? en el propio escenario ¿en el Marquina o en el Príncipe Pío? no porque creo que vale en el Marquina en el Teatro Marquina y también también podremos usar por eso hemos llamado a la escuela Grupo Marquina porque también podremos usar el Teatro Príncipe Granvía perdón Príncipe Granvía ha dicho Príncipe Granvía no a mí me pasa es más me pasó ayer ¿te acuerdas de Alejandro? madre mía digo ay perdona llame Príncipe Pío dice es el Príncipe y es dentro del teatro correcto es dentro del teatro vale Jesús Jesús es que estoy muy atento venía de la profesional al neófito al pueblo llano me tocaría a mí por ejemplo yo que puedo tener alguna inquietud de querer no me mires así salir al teatro salir en escena también vosotros no lo sabéis no tenéis por qué saberlo pero me están haciendo vacío aquí me quieren echar entonces a lo mejor necesito alguna otra profesión que pueda estar pero ahora en serio alguien que no tenga formación que realmente le apetezca como pueda ser yo también tiene hueco en vuestra sí por supuesto yo creo que sí yo creo que además estamos también aunando cursos con pues eso cursos esporádicos de fines de semana cursos semanales para que todos aquellos que no quieran a lo mejor tener una dedicación tan exhaustiva como a lo mejor puede ser la diplomatura de interpretación puedan también acercarse al teatro porque al final es un medio de vida las artes escénicas y para todo el mundo abogados médicos o barrenderos les viene genial el teatro además fíjate Jesús tú que eres político te puede venir muy bien también para aprender a controlar ciertas ciertas cosas no solamente hablar en público como decía Yara sino determinadas actitudes ¿verdad? o movimientos expresiones también que habla por nosotros muy interesante siempre de hecho a mí por ejemplo ahora me toca mucho como a todos en el trabajo las reuniones plenos y comisiones telemáticas donde tienes por supuesto te están viendo también y además estás retransmitiendo en todas las partes es cierto que podemos intentar hablar en público más o menos bien saber los tonos pero en cuanto a cómo estar en escena pues yo por ejemplo no tengo ningún tipo de experiencia entonces siempre te dicen deja de moverte deja de tocarte la oreja entonces se me va a ir el texto de lo que estoy haciendo entonces por ejemplo para esto me vendría también bien o sin más porque me gusta el teatro exacto una pregunta muy importante que para mí es vital ¿tenéis clases los fines de semana? ¿hay alguna clase? ¿hay previsión? porque claro hay mucha gente que trabaja y no tiene mucha disponibilidad sí la verdad es que como os ha comentado antes Maya también dentro de la escuela está el proyecto La Voz del Autor donde se arropamos a todos aquellos autores que quieran acercarnos nuestras obras que las tengan en un cajón a ponerlas en pie esas obras van a ser representadas por los propios alumnos y van a ser expuestas en los propios teatros del Grupo Marquina por lo que seguramente los fines de semana sábado o domingo trabajaremos allí eso es perfecto y luego si lo que te referías es para clases si también se dan clases los fines de semana creo que lo hemos hablado Sergio y yo alguna vez en las reuniones de que hay que ser muy flexible y como no empezaremos desgraciadamente con una gran masa de gente que se nos eche encima también es hablar con todos los alumnos que vayan entrando mientras seamos un grupo pequeño mediano de decir bueno chicos no sé bueno pues ojalá ojalá vendidos problemas que necesitáis un poco o sea somos flexibles dentro de un orden dentro del orden es que yo tengo libre de doce de la noche a la madrugada porque dices bueno hazme una clase ahí y tal las clases son presenciales en un principio con las medidas de seguridad pertinentes obviamente eso hay que decirlo para que todos los interesados puedan ir allí a estudiar sabiendo que se cumple el protocolo se cumple la seguridad y allí van a estar bien pero lo más importante ¿cómo pueden contactar con vosotros? pues pueden contactar a través de la página web que es www.escueladeteatrogrupomarquina.com o a través del correo electrónico info arroba escueladeteatrogrupomarquina.com pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros yo creo que cualquier persona amante de esta profesión seguro que se ha quedado con ganas de poder asistir o a la diplomatura o a cualquiera de los cursos que vais a dar yo también me he quedado con ganas yo creo que me voy a informar de lo de voz que hace mucho que no hago nada deja ya de echar a la gente en los sitios déjame también no, vente Jesús vente conmigo tú vente conmigo tú si es que esto es motivación extra además así te arrastro un poco que luego haces un poco de pereza me tienes ahí pues Sergio Naya muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por formar parte de este programa también a vosotros gracias a vosotros nos ha encantado un ratito corto pero estupendo gracias ¿qué planes tienes para navidades? ir de compras y patinar sobre hielo bucear y patinar sobre hielo ir al cine y patinar sobre hielo surfear y patinar sobre hielo comer con los amigos y patinar sobre hielo patina gratis en la pista de hielo de X Madrid hasta el 10 de enero salida 14 de la A5 xmadrid.com a un paso con Carlos Martínez Balseis y Jesús Recoder pues seguimos riguroso directo la 1 y 16 minutos de la tarde de este sábado en el que estamos intentando alegrarles un poquito la mañana con la cultura y Yara nos traes una serie extra ya que ahora vienen festas navideñas hemos dicho oye ponnos más deberes que esto va a venir bien totalmente así que volvemos con Yara adictos hoy con 30 monedas que la tenemos en HBO en esta plataforma maravillosa dirigida por Alex de la Iglesia y co-guionizada por él junto con Jorge a ver si no me equivoco Guerrica Echevarría ¡Azú Jesús! ¡Azú Jesús! Estaba a punto está viendo muchísima promoción de esta película bueno una película no es perdón series hoy es el día de que el primer episodio que es de una hora cuarto casi 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 yo miré así y dije ¡ay va una hora y pico! bueno los siguientes nueve son de una hora justa pero sí sí da contenido da contenido cuéntanos 30 monedas una cosa buena y una cosa mala la cosa mala por la que me vais a regañar es que todos los domingos sale un solo capítulo la cosa buena es que lo he querido coger así porque la tenéis que alternar con la de la semana pasada con Hit entonces bueno no quiero que se os haga bola así yo todavía estoy con la valla bueno 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 maravillosa estoy teniendo el listado gracias a ti de verdad que esto voy añadiendo ahí a la playlist para ver 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 así me gusta necesitábamos esto cuéntanos por qué 30 monedas se sabe el título de dónde viene ya bueno lo de 30 monedas he de decir que son las monedas por las que el apóstol Judas traicionó a Jesús de Nazaret entonces la serie por no desvelar nada es la batalla un poco por conseguir estas estas monedas vale entonces vamos a ver a un Eduard Fernández que está sublime que interpreta al padre Vergara que es un exorcista boxeador ex convicto exiliado por el Vaticano en una parroquia de un pueblo de Segovia que es Pedraza que es maravilloso que bien se come bonito que bien se come que bien se come y que maravilla que de repente allí pues de repente una vaca da a luz a un humano a un humano y a partir de aquí no puedo decir más pero la serie está ambientada ahora o es de época no no es de ahora es actual claro vale 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 yo pregunto por si acaso es de terror entonces terror fenómenos paranormales comedia podríamos decir también acción intriga misterio bueno y además tenemos la suerte de que en el festival de Seed Jets dijeron que iban a ser tres temporadas o sea que encima si nos enganchamos vamos a tener ahí carrete para rato y bueno solo hay dos capítulos disponibles aunque yo he de confesar que solamente he visto el primero pero ya me ha gustado muchísimo porque a mí Alex de la iglesia me gusta mucho esto yo creo que que es algo que o te gusta o no te gusta o te gusta o no te gusta esta película y dale con la película por Dios por Dios Carlos madre mía como estamos hoy la pastilla quizás es que ayer tuvimos estreno luego lo contamos rápido y todavía estamos eufóricos no no esta serie se asemeja a alguna de sus películas totalmente tiene su sello clarísimo y tenemos ese terror tan característico suyo que además tiene libertad creativa absoluta y él se va a unos extremos que a mí me parecen maravillosos Jesús vamos a ver eso te iba a decir te dejaste esa carita de que quieres hablar habla y me he visto los dos capítulos que hay disponibles es que es muy ideales de la iglesia si es muy es muy es muy ideales de la iglesia me gustó mucho el papel de Carmen está maravillosa está maravillosa bueno de verdad ya solamente por eso haciendo de de loca me llama la atención sin desvelar nada el papel de Miguel Ángel Silvestre de alcalde que no se entera demasiado de las cosas que es raro un político que no se entera pero si le queda bien así con sus gafas está sí la verdad que sí que le queda bien también está estupendo Manolo Solo que parece italoparlante y ha hecho un trabajazo maravilloso que me gusta mucho y bueno esa banda sonora de Roquebaños que es una mezcla así no sé cómo decirlo como entre Hitchcock y no sé cómo se pronuncia esto Jesús hoy es el día de las no pronunciaciones ¿de quién? ¿lo puedes decir tú por favor? qué mala es pero si ya me has quitado el puesto ¿por qué me tienes que seguir así? pues es una mezcla voy a cambiar el tema porque sé que me estoy metiendo en un jardín donde no me tengo que meter totalmente cambia, cambia y entonces es una mezcla entre esto que acabo de intentar decir y un poco la melodía de la Semana Santa sí, una mezcla sí, claro porque como bien has dicho tiene referencias a la fe temas religiosos claramente de hecho hablábamos antes de los comienzos de un libro que tienen que ser importantes las primeras escenas de la serie son brutales 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 o sea si no te engancha eso a quedarte inviable pero dices ¿qué pasa? ¿vos creéis en estas cosas? brujas fenómenos paranormales pues mira voy a confesar una cosa presencia el otro día cuando terminamos en el programa nos quedamos nos quedamos aquí nosotros hablando con con nuestro equipo con Miguel Carlos Maríajo también y con Anthony Blake y empezamos a sacar historias raras cosas que algunos han vivido del equipo otros han escuchado otros Anthony Blake nos contó bueno Anthony Blake nos contó también otras cosas y yo creo que nos fuimos todos con un poquito sabor de boca a muchos de nuestros oyentes nos hubiera gustado yo creo estar presentes en esta conversación esa tertulia estuvo muy interesante muy interesante porque además nos gusta mucho por supuesto al maestro Anthony pues genial no solamente escucharle lo que le escuchamos aquí el otro día y esas historias tan estupendas basadas en hechos reales que nos va a traer sino que luego estuvo muy bien muy bien el contar historias cotidianas que de aquello que no conocemos pero también que vienen de la mano de la cultura y de la historia que tenemos en todas las ciudades esto que estamos contando ahora que nos hemos desviado es porque ese inicio tiene algo que ver con todo esto totalmente claro vale vale totalmente carlos por favor tienes que ver 30 monedas solo está en hbo solo está en hbo tenemos capítulo 1 y 2 mañana domingo el tercer capítulo disponible y entonces esto lo tenemos que debatir por redes sociales ya hemos dicho que a través de jesús vamos a estar pidiendo recomendaciones de libros y de otras actividades culturales pero también me gustaría empezar a charlar con los oyentes de estas series que recomiendo mira vamos a hacer una cosa voy a hacer una cosa a ver que se están emocionando a partir de mañana vamos a colgar un story diciendo alguien ha visto 30 monedas que opináis y vamos a empezar a compartirlo en nuestro instagram todas las respuestas a ver si la gente se anima a participar ahí bien porque es verdad que al final la gente que nos conoce nos habla de que lo ve pero lo que nos gusta es el contacto con la gente el contacto con los oyentes yo decía que como por una vez he visto un segundo episodio que no he visto a Yara entonces la hija ha dicho que no si ahí me has matado ahí me has matado no quiero desvelar nada pero en este segundo episodio va de un grupo de chavales jóvenes del pueblo que hacen una guija quien lo ha hecho en algún momento en su juventud yo no a mi me da mucho miedo siempre me da un respeto que no veas yo nunca Jesús ahora fuera de micro os cuento Jesús no ves justo iba a decir esto se ha hecho muchas veces y lo que hace Alex de la iglesia es coger algo que está en el subconsciente de todos y trasladarlo a la pantalla que está muy bien o sea todos nos vemos identificados en un momento dado que tiene que ver obviamente con la trama pero es una subtrama que está dentro de y que da pie a ay que bien me ha quedado que bien te ha quedado si si la verdad que si no sabe ni lo que ha dicho que más que más nos tiene que contar algo más nada la verdad que simplemente recomendaros que la veáis porque además el reparto en general es excepcional aparte de los actores que hemos dicho pues Megan Montaner Macarena Gómez Pepón Nieto bueno es una un elenco maravilloso un elenco maravilloso y yo creo que un Alex de la iglesia que vuelve con más fuerza que nunca y realmente volviendo a su a su esencia más pura o sea que yo creo que hay que verla sí o sí pues Yara muchísimas gracias gracias a vosotros la semana que viene te tendremos aquí y comentaremos un poquito venga yo ya habré visto el primer capítulo y os diré una serie lo que sea un largo hecho gracias Yara gracias ¿qué planes tienes para navidades? ir de compras y patinar sobre hielo bucear y patinar sobre hielo ir al cine y patinar sobre hielo surfear y patinar sobre hielo comer con los amigos y patinar sobre hielo patina gratis en la pista de hielo de X Madrid hasta el 10 de enero salida 14 de la A5 xmadrid.com pues el programa se va acabando no queríamos despedirnos sin antes hablar de una cosa que hemos hablado tantísimas veces en nuestro anterior programa en cruce de caminos y que hemos hablado también aquí que era ese corto maravilloso que hicimos el sueño de Marta para ayudar a una asociación de Alcorcón que se llamaba PAMA se llama se llama se llama proyecto de ayuda al menor de Alcorcón Jesús me lanzó el reto de hacer un corto con ellos para darles visibilidad y decidimos hacer esta historia que cuenta como Marta una niña tiene una situación familiar que vive muchas de las familias o que pueden vivir muchas de las familias de esta asociación y que encima su sueño es jugar al fútbol porque es lo que más le gusta no puede por esa situación económica y además los niños de esa edad pues no la dejan jugar con ella por ser niña y es un corto que hicimos gracias a la financiación de la concejalía de feminismo del ayuntamiento de Alcorcón de la fundación Alcampo para la juventud la agrupación deportiva Alcorcón el ADA que nos dio además todas sus instalaciones el campo el césped la grada el vestuario la sala de prensa y pudimos grabar allí esta historia ayer la presentamos Jesús con la alcaldesa de Alcorcón concejales y un pequeño grupo muy 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 reducido por tema de COVID una pena pero bueno gusto gusto mucho Carlos yo quería dar las gracias además al periódico La Vanguardia si hemos salido Alcorcón porque han hecho eco han hecho eco de la noticia yo creo que está muy bien el corto en cuanto podamos ahora lo llevaremos a festivales y sobre todo decir que da gusto que de vez en cuando surjan ideas que a esta mente loca que les habla se le ocurra algo y se pueda llevar a cabo yo estoy muy contento sobre todo de ayudar a una asociación como PAMA de dar visibilidad a la igualdad a las niñas me lo he pasado además del cine si porque además tu era tu primer rodaje si me lo he pasado me lo he pasado muy bien ¿he sido peor que aquí o he sido tenemos que hablar Carlos tenemos que hablar lo tuyo hay que hay que llevarlo necesitas ayuda necesito no necesitas ayuda lo mío es mandar pues muchas gracias Jesús una última cosa hemos tenido una mar maravillosa y esto es información de servicio de servicio para mí claro porque si no luego me pegan y un saludo muy grande a mi cuñada a Mar que llevo dos semanas que luego me mira y me dice no me has saludado no me has saludado un besito para ti Mar Yara pues nada yo encantada de haber estado con vosotros y nada nos vemos la semana que viene nos oímos y hablamos de tus series una maravillosa si claro eso por supuesto pues muchas gracias queridos oyentes gracias a nuestro técnico Carlos Chinchilla gracias a Carlos que ha estado hoy aquí con las tres cámaras currando como el que más y mandamos también un abrazo muy fuerte a Miguel y a María Jo nuestros cámaras y que no han podido asistir hoy con nosotros pero están aquí cada día también trabajando mucho Anthony Blake un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene hablando de cultura y siguiendo disfrutando ya navidad casi vísperas hablaremos de la lotería de navidad con Anthony Blake no digo más después de su relato gracias hasta la semana que viene chao